3-0, pues se piola, sabes la animación Pero el juego, no sé qué tan será A ver, gameplay Un momento, es maneable esto, ¿no? De hecho De hecho, yo lo subí a Town No te mames, no duro nada A ver, Town Ahí están todos corriendo, a la vez Ah, qué mierda, bueno, ahí está El trailer, el juego